El grupo juvenil Emaús culminó la campaña del Pan Dulce donde dos días realizaron Colecta Solidaria en la Ciudad de Encarnación, el cual todo lo recaudado será donado a un barrio carenciado de San Juan del Paraná. Estuvimos recorriendo toda Encarnación, el centro, los barrios aledaños y la verdad que la gente de Encarnación es muy solidaria como siempre se dice y nos recibió bastante bien, se recaudó bastante cosas. Si seguimos, vamos a seguir trabajando por esto porque recién el 5 de enero hacemos la entrega. Tenemos un pesebre viviente que va a ser el 23 a las 7 de la tarde en la gobernación. La entrada van a ser alimentos no perecederos que también van a ser para el barrio Santa Rita de San Juan del Paraná. Esta semana vamos a estar contando todo, vamos a estar clasificando, va a ser nuestra semana de clasificación. Por ahí, si alguien tiene todavía ropa para acercar, puede acercar en el colegio Principito por las tardes. ¿Cuántos fueron los jóvenes que trabajaron para esta campaña? Estábamos aproximadamente a 100 jóvenes, 150 a 100 jóvenes. Todos los años se siente la solidaridad, como comentaste, del pueblo Encarnaceno. Este año no fue la excepción. ¿Cómo ustedes determinan eso? Y nosotros, ya es una campaña tradicional que vamos haciendo, esta fue la edición número 21. Entonces, como los encarnaceños ya están acostumbrados a que vamos a golpear sus casas y somos de maús, ¿verdad? Y cada día se ve un mejor resultado. Vamos creciendo en la solidaridad. Una de las organizadoras destacó que el grupo juvenil realizará un pesebre viviente en el cual la entrada será alimentos no perecederos, para el mismo fin de la campaña.